El crochet es ilimitado, es la cantidad de puntos que uno nunca va a llegar a conocer porque hasta, no sé, de la nada se saca un punto y todos los días se aprende algo nuevo. Yo de hecho estoy aprendiendo muchas cosas todavía y me falta mucho para aprender, para llegar a ser una buena tejedora. Maribel Mutis integra el grupo de creación Artelena de la Casa de Cultura de Santispíritus. En la medida que está dispuesta a aprender, también se preocupa por enseñar cuánto sabe. De esa manera uno va intercambiando experiencias y se va nutriendo.